Agarran muchos globos Si me tenia que aventar Mira Aquí va la promotora Aquí va la promotora Esos son mio No Leila me quito mi desa A ver yo tengo estos Yo no llevo ninguno, ninguno tiene reto Arre 6, yo creo que no esta mal Bueno vamos a explotar los globos A ver que nos toca Cada quien uno de su De todos los que agarro Y quieres este papel Mira Ganaste 100 varos Vamos A ver A ver A ver Aca tengo un reto Se rompio Que poquito 30 segundos abajo del agua Ustedes me dicen cuando Ustedes me cuentan va Una Dos Tres Va Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Tres Siete Ocho Nueve Diez Seis Doce Trece Quatorce Quince Seis Siete 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Y ya fueron los 30, pero Luis aguanta como 2 horas. Ya. 28. ¿Me quieres ver la cara de estúpido? Me ayudo. No es cierto. Sí, ¿no? 30. Yo tengo un premio. A mí me tocó un reto. A mí un premio. No me tocó nada. Este reto era tuyo, ¿no? No. Ese reto era de Alisa. ¿Este? Este es mi premio. No sé qué dice. Está muy roto. Ponle un reto a quien quieras. A que tú quieras. Es como que te ahogas con un bebé. No, eso no es. Ella sabe lo que es. Es que estoy viendo lo del reto de Pico. Con un PT como un bebé. Y hazle como un bebé. Yo tengo un premio. ¿Qué tú? Es un mortal en el brincolín. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Qué es? Una vuelta de carro. Un mortal aquí. No, una vuelta de carro. Sí, y si no cae parada. Aquí dice dar la vuelta. Es de 10 segundos en el placer. ¿No? Uno, dos. Y después el de la horca. No entiendo nada. Eso ya perdió. ¿No aguanto los 10? 9, 10. 10, 11, 12, 13, 14. Sí. Bueno, entonces aquí me tocó girar la vuelta a la boca. Ya puedo romper a Pico. A mí me tocó como oso panda. A mí me tocó el... No, no te girar. ¿Cómo es como oso panda? Aprovecho la... Yo sé, pero la verdad no me voy a dejar enseñar. Ah, mamoncita, mija. Y vas girando así, pum. O sea, girando malo. Así te haces. Y fue hasta llegar hasta abajo. Tú puedes leer la canción. Y tú tienes que... No, columpiarme. Es que estaba bien raro mi reto. Columpiarme así de que me columpio. Haciendo cara de bebé. 10, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me mareé. Son 10 vueltas. Yo opino que estuvo bien. Le puedo dar un reto a quien sea. ¿Qué reto pones? Pues ya le puso la mortal a Allison. No, una vuelta del carro. ¿En dónde? Ah, en el carro. Ah, mejor frijoles. Nah, nada, nada. Bueno. Mejor. Tres seguidas. Tres vueltas de carro y de ahí se van. ¿En dónde lo hago? Ay, es que no puedo estar todo así como... Es un reto mía. La verdad, las cosas como son. 9. Pero si no hace nada. Yo ni una puedo hacer. De ahí vete al columpio. No, ya no quiero. Ay, al columpio. ¿Haciendo qué? Cara de bebé. Ay, esto está resbaloso. ¿Y la hago así? Yo creo que más como actuación de bebé. Como lloras como bebé. ¿Cómo lloras como bebé? Ah, como... No quiero. Coño. Yepi. Ya. 10 de 10. Cumplí mi reto. Mis dos retos. Premio. Puedes aventar a quien quieras a la alberca de los que estén afuera. Yo veo a Mayer afuera. Yo también lo veo. Pero yo estoy grabando. Premio. Un bote de helado. Un helado, 100 pesos. No, esto no se puede quitar. Y dice así mi reto. Premio. Te ganaste una marucha. ¡Oh! Vale. ¿100 mil horas? Oye, me tocó que pueda aventar a quien quiera ahorita. A mí te hago aventar a tu mamá. Tienen que unir para poder aventar. Ajá. Esto es lo que... Y Mike, tú eres el de la fuerza. Este es un premio, pero se me cayó. Yo te lo regalo. ¿Ustedes qué opinan? Es que es más para ti. O a mi mamá. Cucharada de salsa. Ok, después la probaré. Salimos. Ninguno de mis globos tenía reto. Que alguien le dio una. Queda como hot cake. Una taza de harina de hot cake. De hot cake. Esa harina. Al primo le tocó dar la vuelta en todo el jardín en 20 segundos. Así que... 20. 19. 18. 17. ¡No! 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 ¡Es que sí duele! ¡Dios! ¡Tres, dos, dos! ¡No te faltó todo! Yo vi que le faltó jardín, ¿no? ¿Ustedes? ¿Qué dicen? Te tocó revolcarse en el arenero. Ahorita que ya vamos a salir aprovechamos para enterar a alguien, ¿no? Sí, pero necesito decirle a Michael, ¿qué se da? ¡Michael! Ven. La verdad es que me siento un poco débil. ¿No vas a tener que levantar a quién? A la papi Lili, ¿cuánto tiempo? A la papi Es que mi mamá ya se metió, entonces no le va tanto conflicto ¿Le vas a decir qué va a ver? Este es el plan Mayor me va a grabar ahorita revolcándome en el arenero ¿Ustedes le pueden hablar? ¿Ustedes le hablan? ¿Hacen que la papi llegue? Mayor llega con la cámara Y si quieren yo lo empujo ya No sé, pues ahí lo entretienen tantito Voy a embarrarme en la arena A ver, vamos a enfrentarnos Vamos a empanizarnos ¿Qué te tocó? Siempre me toca lo más chapa Siempre me toca lo peor Tan bien que iban mis globos Como milanesa No, hay muchas hormigas Hombre, esto es un hormiguero Ay, no, está muy frío Es que hace frío, viejo ¿Cómo me veo? A ver No sé ya, sí, vamos a volver Y vamos a buscar ¿Listo? Vamos, vamos Ya estoy empanizado Ay, Dios ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Pero no me puedo enterar así? No, va a ser suciado Ya, ya pasó No, no te metas a la piscina No, no te metas a la piscina Vi la oportunidad Y lo usé Mi mamá me dijo que no traía nada Yo no estaba de acuerdo con este video Y yo haciéndome boludo, ¿qué te iba a decir? Ah, sí, era el reto de Leila Pero me pidió que lo decía Me tocó, pero no, ¿qué haces? No, es que me da cosa ¿Qué estás haciendo? No, no, te dije que en el cabello no ¿Estás enojada? Te voy a tardar años quitando Ay, papaya de celaya Ya acabé Dale, ya solo faltan mis 100 pesitos y mi maruchan ¿Quién le tocó? ¿Quién le tocó? Baila, baila Una, dos, tres, completa Vamos Se ve que es horrible Sí, pica mucho ¿Pica o no pica? Sí Para mí Ya recupero lo del helado Ya no me lo puedo comer Gracias Te falta lo del árbol No 70 ¿Pero qué árbol? Oigan, estoy mojado ¿Estás seguro? Vamos a intentarlo Desde que estoy ahí abajo, ¿no? Señoras Esto puede ser peligroso por las altas riesguedicidades que tiene subirse a la gran punta de un árbol A ver, ¿puedo acomodar la escalera? Porque sé, si no, ¿cómo me subo? Sí No, manches, ¿cómo voy a llegar de aquí hasta allá, güey? No, es imposible Eso no es seguro, Mayer ¿Y eso ya? ¿Agarra chido? ¿Estamos seguros? Estamos muy seguros A ver, déjame planear, Jalé A ver Uno Dos Desde que estoy en el árbol, ¿no? Tres Cuatro Uy, eso se mueve horrible Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Ahí Ya, hasta ahí llegué Ya estufas Vamos a regreso que me estoy muriendo de frío Listo Y bueno, gente, es aquí el video de hoy, espero que les haya gustado Gracias por participar en mi video Adiós 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 Besitos Adiós 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 Pero le dimos volado, entonces Suscribanse, denle like Comenten qué más quieren ver Y nos vemos en un próximo video Ah, sigan a todos en nuestras redes sociales Y nos vemos en un próximo video Chao, chao Chao Adiós 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 ¡Gracias!